Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión, a decidirte hoy a ti, dentro de mi corazón. Quiero decidirte siempre, al acercarte al altar, y en mi caminar de Dios. Junto a mí puedas estar, esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión, a decidirte hoy a ti, dentro de mi corazón. Este día es importante, el día de comunión, en que quieres convertirme, un testigo de tu amor. Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión, a decidirte hoy a ti, dentro de mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!